¡Cállate perro! Aquí te van todas las canciones que Megadeth no ha tocado en vivo. Creo que este va a ser uno de los videos más divertidos de hacer y más tediosos de editar. Y sí, también fue muy tedioso de estar buscando qué canción han tocado y qué canción no. Pero bueno, ustedes lo han pedido todas las canciones que Megadeth no ha tocado en vivo. Hago este paréntesis, quiero especificar en vivo, en conciertos, porque en el de Metallica salieron con esto. Pero es que en el de St. Anger sí lo tocaron completo. Y bueno, eso fue un rehearsal y no lo conté. Según yo las que voy a decir porque investigué en grabaciones, YouTube y setlist, Megadeth jamás las ha tocado. Otra cosa, voy a tratar de hacer este video sin errores, sin equivocarme. 1991 and use this for all. A veces al hablar me equivoco, me confundo en palabras aunque tenga el guión aquí. Y sí, también me pasa esto en mi vida desde exposiciones de kinder hasta universidad. Los invito a suscribirse porque próximamente haré el video de cosas que tiene que hacer Megadeth antes de retirarse. Vamos a empezar con el disco más reciente, Distopia del año 2016. Este disco de Megadeth realmente me sorprendió, además de que se me ha hecho de lo mejor de su discografía. Y lo que me sorprendió de la gira de este disco es que Mustaine se animó a tocar la mayoría de las canciones. De las 11 canciones de este disco, Megadeth tocó 7. Pero aquí te van las que no tocó o no han tocado. The Emperor me gustaría que la tocaran algún día y no creo que les cueste trabajo. Las únicas que no me gustan de este disco son los covers, lo que me lleva al siguiente punto. En este video me pregunté si tomar en cuenta o no los bonus tracks. Porque Mustaine no es mucho de tomar en cuenta ni de tocar los bonus. Y en los covers actualmente hace una que otra excepción. Este disco cuenta con 4 bonus tracks. Considero que Mustaine no toca los bonus porque son canciones que no se terminaron o canciones incompletas. Así que como para qué tocarlas. Año 2013 Super Collider. Creo que este es el disco que Mustaine menos canciones ha tocado. Normalmente las bandas al inicio de la gira tocan los singles del disco. Porque son las canciones que primero escuchan los fans y para la gira ya las conocen. Pero para este disco al parecer a Mustaine se le olvidó que el disco tenía más canciones. Ya que solamente tocaron 4 de las 11. Kingmaker que fue el primer single en liberarse. Super Collider canción que le da nombre al disco. Que al parecer esta canción no les funcionó en vivo. Porque solamente la tocaron 20 veces al inicio de la gira. Y desapareció del set list. Y Dancing the Rain la tuvimos porque coincidió de que David Dryman estuvo en el tour de Megadeth. Aquí te van las 8 canciones que Megadeth no tocó de este disco. ¡Gracias! 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 Dato curioso de este disco. Tras la salida del álbum Mustaine mencionó que probablemente las canciones que iban a tocar. Iban a ser Born y Built for War. ¿Qué creen? Jamás se tocaron. Super Collider cuenta con dos bonus tracks. Vamos a seguir con otro disco que maltrataron. Sir Teen del 2011. Aquí me pregunté qué caso tiene hacer un disco, tomar bonus tracks, canciones y riffs de guitarra de años pasados. Si jamás las vas a tocar. Según Dave Mustaine este disco era un disco especial para él. Pero al parecer este disco solamente lo hizo por obligación con la disquera y con los fans. De las 13 canciones solo tocaron 4. Ya adivinaron la mayoría son singles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Gracias! Año 2009 Endgame Y este disco al igual que Distopia tocaron la mayoría De las 11 canciones de este disco, 7 se tocaron Y esto que Endgame es un disco más complejo que Super Collider y 13 Y este disco al igual que es un disco más complejo que Super Collider y 13 Yo personal considero que Mustaine pudo haber tocado todo el disco Pero también entiendo por qué no tocaron Endgame y The Hardest Part Pero a mí me hubiera gustado que tocaran By The Hand y Bodies Que Bodies tiene una parte melódica que podría servir en vivo En el puesto número 11 tenemos United Abominations del 2011 Y al parecer a Mustaine después de las primeras canciones se le olvidó que existen más De este disco tocaron 6 de 11, pues ahí va con Endgame ¡Gracias! 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 Yo digo que la canción United Abomination la hubieran podido tocar si Mustaine hubiera querido Como ya dije en el video, la mayoría de las bandas sin Megadeth coloca sus singles al inicio del disco Ya hay que admitir que pasando de la cuarta o quinta canción, las canciones del disco se sienten como relleno La verdad, la mayoría de las canciones del United se sienten para rellenar el disco Sin tener alguna intención de tocarlas en vivo Este disco tiene dos bonus tracks Black Swan canción que no estaba finalizada y se retomó en el disco 13 No sirvió de nada porque ni la tocaron ¡Cállate perro! ¡Puta madre! Unos momentos después Neta, me imputan mis vecinos que se acaban de mudar Dos horas más tarde Una deuda con la sociedad más tarde Llevo cinco minutos a que se calle ese maldito perro y no se calla El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Y el cover de Led Zeppelin Out on the Tiles En el puesto número 10 tenemos al disco The System Has Failed En este disco vamos bien porque se interpretaron 7 de las 12 canciones Y sí, para este punto probablemente te hayas dado cuenta de que Mustaine toca alrededor de 6 o 7 canciones de sus discos ¡Gracias! 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 También en una versión de este disco y en el álbum recopilatorio War Chess Aparece el cover Strange Ways de Kiss Que tampoco se ha tocado en vivo Y llegamos al disco The World Needs a Hero Antes de la disolución de Megadeth en el 2002 se tocaron 6 de 12 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Y este disco tiene un bonus track llamado Coming Home Y se interpretó en Argentina Solamente que a Kim Mustaine le cambió el coro Vamos con las canciones que nos han tocado del disco Ruiz del 99 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! No sé ustedes, pero para mí Enter the Arena hubiera servido para aprender al público. Antes de la canción Crush Em o como Jam, también considero que The Doctor Is Calling y Seven hubieran servido para esta etapa mainstream de Megadeth. Y Ecstasy sí es de mis canciones favoritas de este disco, me hubiera gustado que la tocaran en un Unplugged. Este disco tiene un cover bonus track del videojuego Duke Nukem. En el lugar número 7 tenemos Cryptic Writings y creo que aquí vamos a reconocer más canciones que tocan en vivo, porque son los éxitos de la banda. Y normalmente del P-Sales al Cryptic son las canciones que más han tocado. Bueno que a partir del regreso de Megadeth en el año 2004 vienen tocando Thrust y She-Wolf. De este disco Megadeth ha tocado la mayoría, solamente no han tocado tres canciones. ¡Gracias por ver el video! Mastermind a mí se me hace una canción divertida y Vortex tiene un buen riff de guitarra. Yo creo que Mustaine no toca Vortex porque lo obligaron a cambiar la letra de la canción. Ya a mis suscriptores ya les comenté que Hab Cool Will Travel a mí no me gusta, por lo que no tengo ningún problema de que no la hayan tocado. Este disco tiene algunos bonus tracks que son demos de las canciones, pero hay un bonus que se considera la canción más rara de Megadeth. Ya que no tiene la esencia de la banda y de cierta forma es la canción que no ha pertenecido a ningún disco. Vamos con el EP Hidden Treasures. Tuvo un error en el ranking de Megadeth al no incluir este P. Sí, perdón, hasta yo me lamento. Este P cuenta con canciones que Megadeth hizo para bandas sonoras y covers. Las canciones se grabaron en el periodo del 89 al 94, pero no eran como tal bonus tracks. De estas cuatro canciones, dos son originales de Megadeth. Breakpoint se utilizó para la película Super Mario Bros. Y Dyden fue grabada para el disco Joutensia, pero no se incluyó. Ahora vamos con el disco Joutensia, que lo admito es de mis discos favoritos. Este álbum se pudo haber tocado completo en el año 2019, ya que en ese año se iba a celebrar su 25 aniversario. Pero lamentablemente Mustaine fue diagnosticado con cáncer. Y en la celebración del vigésimo aniversario de este disco en el año 2014, solamente se tocaron cuatro canciones. Neta Mustaine, cuatro canciones de doce. ¡Gracias! 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 Joe Tenencia era de mis discos favoritos Y en la gira del 2014 esperaba que tocaran Family Tree o Addicted to Chaos Este álbum tiene 3 bonus tracks New World Order y Millennium of the Blind que no estaban finalizados Y más tarde se retomaron en el 2011 Y una canción instrumental que suena mucho y más tarde se terminó convirtiendo en el intermedio de Trust Ahora vamos con el disco Countdown to Extinction Este disco ya fue interpretado por completo La mayoría de las canciones en la gira del disco del 92 al 94 Pero en el 2012 se celebró su vigésimo aniversario Donde se tocó el disco completo Architecture of Aggression, Psychotron y Captive Honor Fueron interpretadas por primera vez el 2 de septiembre del 2012 Fueron the dark in the black smoke of night To a world alone Fastened in stealth Assailing from hell Burping yesterday Madness comes And madness goes You're a god Ladies and gentlemen of the jury Happy preaching By virtue Of the jury's decision And the power of messages Este disco tiene un bonus track titulado Crown of Worms Esta canción fue trabajada con Mustaine con los guitarristas de Diamond Head Yo pienso que esta canción jamás se ha interpretado porque Mustaine no la siente como un Megadeth De hecho el guitarrista de Diamond Head le dio el bosquejo de la letra Mustaine Y Dave la reescribió, la adaptó porque para él no tenía sentido 1990 y al igual que el disco Countdown to Extinction Este disco ya fue interpretado La mayoría de las canciones se tocaron en el periodo del 90 al 93 Pero hubo tres canciones que si no hubieran hecho gira de aniversario jamás las hubiéramos escuchado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dato curioso de Five Magics Marty Friedman, Nick Mensah y David Ellison tocaban esta canción en el soundcheck de la gira Obvio sin Mustaine Este disco si tiene bonus tracks Tres demos de las canciones del Roasting Piece pero Chris Pollan hace los solos Y un tema inédito creado por Mustaine y Nick Mensah Del disco So Far, So Good, So What se han tocado todas las canciones Aunque no en un mismo concierto o gira de aniversario Hay canciones que se dejaron de lado con el paso de los años Mary Jane después del 88 desapareció 502 solamente está interpretado tres veces Into the Lungs of Hell antes de estar en el disco era una especie de solo de guitarra llamado Quick Sand Y Liar la última vez que se tocó fue en el año 2006 Número 2 el disco Peace Sells Creo que está de más decir que este disco ya lo tocaron completo Pero como sabemos cuando Dave Mustaine se convirtió al cristianismo Dejó de interpretar la mayoría de las canciones The Conjuring, Bad Omen, Good Morning Black Friday y I Ain't Superstitious Las canciones que menos han interpretado de este disco han sido My Last Words y Bad Omen Según Megadeth hizo gira de aniversario en el 2012 de este disco Spoiler, ni parecía gira de aniversario Apenas y Megadeth tocó Devil's Island y I Ain't Superstitious Wake Up Dead y Peace Sells normalmente están en el setlist En el 2018 regresa The Conjuring y My Last Words Por último y creo que es más que obvio que su disco debut Killing Is My Business fue interpretado por completo en los inicios de la banda Sino que tocarían en los primeros años Lo que es cierto es que al llegar a los años 90 la mayoría de las canciones quedaron en el olvido Dejando solamente a Rattlehead y Mechanics que actualmente la siguen interpretando Voy a incluir este punto como mi bonus o como dato curioso Porque ya sé que va a haber alguien en los comentarios preguntando o el fan que se hace el inteligente Investigué que el proyecto en solitario de Dave Mustaine MD-45 solamente se quedó como un álbum de estudio Y jamás interpretó ninguna canción en vivo De hecho The Creed era un demo que originalmente Mustaine tenía para Megadeth Y para finalizar vamos con esto Yo considero que Mustaine tiene la capacidad y talento de tocar todas sus canciones en vivo Me refiero a toda su discografía o la mayoría Prueba de esto es que ha podido tocar todas las canciones del Countdown, Peace, Hells o Roasting Piece Y aparte a Mustaine le gusta tocarlas como se grabaron en el estudio También siempre ha contado con músicos talentosos que sin problema podrían tocar las canciones Y en mi opinión Mustaine no ha tocado toda su discografía por dos o tres razones Primero puede que a Mustaine no le gusten las canciones Ya a lo mejor las hizo más por compromiso con la disquera y para rellenar el álbum El punto número dos es que a lo mejor la canción no se preste para tocarse en vivo Endgame, Millennium of the Blind, American Stan, When y más Número tres creencias religiosas O que ya no se identifique con las letras de sus primeros discos Y por último en el año 2011 hemos visto que Mustaine ya trae problemas con su voz Por lo que el setlist no ha variado o raramente lo cambia Y siempre vas a tener los mismos 10-12 éxitos de la banda y más canciones del álbum reciente Hasta aquí ha llegado este video déjame saber en los comentarios que canciones te gustaría que Megadeth tocara Y si te gustó este video o te sirvió de algo me puedes dejar tu like y suscribirte al canal Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!